Señoras y señores, el honorante de nacimiento Pelé, estamos demostrando que pertenece un signo apasionado y cumplidor, sagaz e intuitivo, fiel a sus ideas, una vez que da un paso no vuelve atrás. Nina Sicilia, si yo te pidiera a ti que en este momento tú me dijeras qué deseo quisieras que se te cumpla. Ahora, en este momento, yo no sé si ellos querrán, pero yo creo que ver a dos maestros del fútbol y al Rey Pelé, algunos de los balones que han autografiado y que hagan unos pases aquí delante de todo el mundo. Por favor, un balón. Dios, Firo Cubilla. Tenemos que cambiar. Bueno. Vamos a cambiar pantalones. Pantalones. Como cuando eran los campeones de siempre. Ahí está. Nosotros no jugábamos juntos, éramos en contra. No, no, ya sé, pero ahora viene el asunto, ahora pueden combinar ahora. ¿Qué hacen de cabeza? De cabecita. De cabecita. No me voy a dejar caer que me quedo mal. Bravo, la pelota. Bravo. Bravo. Venga, venga, venga. Gracias. Gracias.